Hola, buenas tardes. Bueno, esta es una charla demo de la serie de eventos específicos que mantendremos en nuestra página de Facebook de The G-Shape Iberia. Queremos llamarle a estos eventos citas gratuitas y abiertas a todos o abrazos digitales, precisamente por el delicado momento por el que estamos pasando. Y este es un mensaje de apoyo que os queremos enviar. Será una forma de estar juntos, os podéis registrar gratuitamente y así recibiréis una alerta para recordaros de las transmisiones en directo. Os estaremos esperando. En este caso, vamos a empezar a explicar la charla que voy a daros hoy, que se llama instalación y trucos de tu Wacom con ExoCAD. Bueno, primero de todo presentarme, deciros que mi nombre es Jaume Aisha Moreno, The G-Shape Expert y ExoCAD Expert. Soy técnico de laboratorio y abrí mi laboratorio en el 1995 y deciros que es del 2011, solo diseño y trabajo en digital. El laboratorio SCADCAM CREADEN, que está situado en Milanova y la Geltrú. Somos cuatro personas y luego creé una escuela de formación en 2018, soporte digital dental para dar formación digital en nuestro sector. Hace dos años vi que los dispositivos Wacom se usaban en diseño gráfico y proporcionaban niveles de presión. Y busqué la manera de adaptarlo a nuestro sector. Entonces, una de las maneras de trabajar con Wacom me permite el hecho de hacer los trabajos mejor y más rápido. Entonces, os quería mostrar este vídeo donde podemos ver la diferencia. Es como una carrera de diseñar con ratón a diseñar con lo que yo llamo espátula digital. A la derecha podemos observar cómo trabajo con el mando en la mano izquierda, con 18 botones. Y con la derecha, obviamente está acelerado el vídeo, con la mano derecha estoy con el ProPen 3D, que yo le llamo espátula digital. Entonces, la manera de trabajar es volver a trabajar un poco como si trabajáramos manualmente. Es decir, los niveles de presión que detecta la pantalla a través del lápiz son implementados por el software Exocad, que a día de hoy es el único software en el mercado que detecta estos niveles de presión. Como veis en el vídeo, yo ya he acabado mi diseño de la manera trabajando con la espátula digital y en el ratón hemos acabado un poquito más tarde. Entonces, me parece muy interesante el hecho de valorar este tema. Y bueno, solamente os quería explicar un poquito qué es Wacom. Aquí vemos que hay diferentes dispositivos y os voy a explicar un poquito qué es cada cosa. Porque cuando hablamos de Wacom hay mucha confusión y solo explicaros que existen ordenadores, que serían las Mobile Studio Pro, que son unos ordenadores muy potentes para diseño gráfico, con tarjetas gráficas Nvidia, preparadas, Sony 7, o sea, son procesadores muy potentes y son portátiles. Esto estaría recomendado para la persona que quiere tener movilidad en su diseño. Son unos productos pro, muy buenos, pero en un entorno de laboratorio dental, de clínica dental, laboratorio dental que queramos trabajar con Exocad, por ejemplo, yo uso monitores interactivos. El monitor interactivo es un periférico que detecta los niveles de presión y lo que haces es conectarlo a el ordenador que tú ya tienes. Entonces, de monitores interactivos, yo voy a recomendar estos dos. El Cintiq Pro sería unos modelos profesionales, que son los parametrizados por Exocad. Son unos productos con resoluciones 4K y tenemos de diferentes tamaños, 32, 24 pulgadas. Y luego, el que yo tengo en mi laboratorio, concretamente, sería el Cintiq normal, que sería este, una Cintiq de 22 o de 16, que son las que recomendamos. En este caso no son 4K y la pantalla no es táctil, pero podemos trabajar perfectamente en los laboratorios y a mí me dan una calidad muy buena. Entonces, viendo los productos que tenemos, luego tenemos las tablets, que yo recomendaría para iniciarse en una escuela, la gama Pro, pero esto sería para sustituir el ratón y el teclado, pero necesitamos, además de un ordenador, la pantalla normal. Es decir, nosotros vamos a diseñar pintando en la tableta, pero vamos a tener que ver nuestro diseño en una pantalla, que es una pantalla normal, de cualquier marca, y un ordenador. Entonces, esto es más para escuelas, para iniciarse, y como os comento, yo prefiero la gama de productos, que serían los monitores interactivos, que se llaman Cintiq. Bueno, dicho todo esto, es un poquito la presentación de los productos de Wacom y comentaros también que podéis acceder o bien al canal de YouTube de Soporte Digital Dental, en el cual vais a poder ver los vídeos que tenemos implementados, en los cuales tenemos, por ejemplo, el vídeo diseñando con ExoCAD, donde explico cómo diseñar con el ExpressKey y el Propen 3D, que lo vamos a ver ahora. Podéis ver también cómo usar la espátula digital con una Cintiq 16. Podemos ver diseños más antiguos. En este caso, yo he probado todos los dispositivos de Wacom, y este ya sería una Cintiq antigua, que ya han cambiado el modelo, la cual tenía implementados los botones en la pantalla. La actual lo tenemos en el mando, en el ExpressKey, que ahora os lo enseñaré. Y, bueno, solo deciros que en el canal de YouTube de Soporte Digital Dental los podéis ver todos, hay más vídeos. En nuestra página web también podéis entrar y acceder a material, sobre cursos o sobre diferentes dispositivos. Y, bueno, sin más comentarios, vamos a empezar a enseñaros cómo interactuamos con ExoCAD, con las Wacom. Entonces, esto sería un trabajo normal. Voy a ir intercambiando entre la cámara web, que la he puesto para que veáis cómo vamos a utilizar el mando, que será este, el mando es el ExpressKey, lo encendemos, va por Bluetooth, se queda fijado en la pantalla en cualquier sitio, y vamos a interactuar con el Propen. Entonces le vamos a diseñar, en este caso es una corona normal. Lo primero de todo, vamos a mirar de hacer un inicio de la parametrización. La optimización que yo he hecho ha sido el lápiz, el mando y esta rueda, es un menú en pantalla, con lo cual la idea es no tener teclado ni ratón, no usar teclado y ratón, y hacerlo todo con este mando, esta rueda en pantalla y el lápiz. En este caso, como es una pantalla Cintiq 22, no es táctil. Pero yo no necesito que sea táctil porque tengo las dos manos ocupadas. Tengo, me puedo apoyar en la pantalla, con lo cual no interactúo, y de esta manera, puedo, apretando el botón, mover el modelo. Vamos a poner esto así. Puedo mover el modelo sin tocar la pantalla. Puedo, si toco la pantalla, desplazar el modelo, y con el otro botón, sin tocar la pantalla, lo hago más grande o más pequeño. Si quiero fijar la vista, el tercer botón la fijo, y ya puedo hacer mi diseño de esta manera. Entonces, en la mano izquierda tengo el Express Case, que es un mando con 18 botones, los cuales he optimizado para trabajar con ExoCAD, y en este caso, vamos a tener disposición, vamos a clicar aquí para ver el margen, le vamos a poner esto, que se vea un poquito más ahí. Vale. No nos moleste. Vale. Entonces, le vamos a siguiente. En cualquier momento, yo puedo avanzar, en vez de venir con la mano hasta aquí, o como si fuéramos con el ratón, yo tengo programado aquí, siguiente o anterior, el menú en pantalla lo puedo quitar o poner, lo puedo desplazar donde yo quiera, aquí tengo, mostrar o ocultar anatomía, modelo maestro, preoperatorio, encía, conectores, antagonista, y el modo precisión, que lo explicaré más adelante. Entonces, lo que vamos a hacer es, aquí, el espacio de cemento, esto no lo vamos a explicar hoy, esto ya Rafa nos ha explicado en algún webinar anterior, lo que sí que me interesa, es que yo desde aquí, o desde el mando, puedo quitar o poner, los modelos, de manera que no tengo que interactuar con el grupo, de esta zona, para hacer todo más ergonomico, y más rápido. Entonces, en cualquier momento, tengo aquí las herramientas Shift y Control, optimizadas dentro de mi mando, con lo cual, yo con Control muevo la pieza, si no toco nada, la posiciono donde quiera, con Shift, vamos a, por ejemplo, ocultar o no el modelo, hacerlo más opaco o menos, vamos a darle aquí, ahí, y ahora el antagonista, vamos a hacer lo mismo, lo ponemos más opaco, exacto, vale, entonces, ponemos la pieza en su sitio, como vemos, yo la puedo mover desde aquí, la puedo hacer más grande o más pequeña, con Shift, porque estoy apretando en el mando a distancia, o la puedo rotar, con el Control, todo esto lo estoy haciendo desde el mando, entonces, vamos a poner la pieza, donde veamos que va mejor, quito el antagonista, por aquí dentro, estamos viendo los puntos de contacto, si necesito mover la pieza un poquito, hacia aquí, entonces, en cualquier momento, yo puedo interactuar, con el posicionamiento avanzado, y pedirle, vamos a quitar el antagonista, si le doy a escalar, y le doy a Control, yo puedo, elegir solo una zona, hacia donde se mueva la pieza, le doy a mover, la ponemos en su sitio, con Control, y de esa manera, puedo posicionarla mejor, vamos a, decidir, que esta es una posición correcta, ya le doy a siguiente, desde el mando, no tengo que ir a buscar al menú de diálogo, entonces, aquí, en el asistente de diseño libre, tengo todavía más implementado el mando, y la manera de diseñar con Nexocad y Wacom, de manera que yo, con esta rueda de aquí arriba, puedo ir cambiando de, abrir, añadir libre material, suavizar, lo hago todo con el mando, entonces, yo ahora, si le doy a Shift, estoy removiendo material, como veis, es como dibujar, si quiero interactuar, en áreas del diente, también con la rueda del mando, pues puedo, ir cambiando, os voy a poner, la pantalla, ahí, para que veáis un poco mejor, ¿vale? esto lo estoy haciendo con el lápiz, entonces podemos, interactuar con el lápiz, en libre, como os he dicho, podemos, añadir o quitar material, aquí los puntos de contacto, lo mismo, de una manera, muy sencilla, vamos a ir cambiando, no sé si, se ve bien, voy a acercar un poquito más, la webcam, para que lo veáis mejor, porque tal vez, cueste un poquito más, entonces, lo que quiero que veáis, son los interiores, ahí, y, lo que hacemos es darle unos puntitos, entonces, podemos darle a siguiente, desde aquí, o desde aquí, de acuerdo, aquí nos está pidiendo, que como es una reducción, podemos hacer la reducción, o bien, elegir, omitir áreas, y omitir todo, de manera, que si le damos a siguiente, no va a hacer reducción, o tenemos otra manera, que si no tenemos a omitir todo, en profundidad, lo ponemos a cero, y le damos a siguiente, y ya no reduce nada, porque le hemos pedido reducción cero, sería algo similar, entonces, en este punto, nosotros, si quitamos el, el True Smile, podemos ver, porque, ahora podemos coger el libre, coger el pincel, y, si ponemos el tamaño del pincel al mínimo, y la intensidad al máximo, y con la tecla Shift, podemos dibujar los surcos, y aquí es una herramienta, en la cual, está muy indicado, el trabajar con, con espátula digital, porque, lo que vamos a hacer, es marcar muy bien los surcos, si tenemos elegido, como anatomía completa, lo vamos a ver, en un simil muy bonito, si no lo tenemos, en True Smile, podemos darle, con el botón derecho, lo ponemos en material de impresión, y también nos va a dar, una, un simil, en el cual podemos ver, perfectamente, los surcos, como los estamos marcando, y el resultado, que nos está dejando ExoCAD, entonces, si yo, interactúo, con los niveles de presión, me va a captar, tanto, la fuerza, que estoy ejerciendo, en la pantalla, como la inclinación, entonces, en realidad, estoy dibujando, estoy rascando, los surcos, como si fuera una espátula, entonces, yo voy dibujando, voy rascando, estas zonas, y, como vemos, ya se van marcando, perfectamente, esos surcos, voy a hacer aquí, en esta vertiente 1, para que lo veáis, ¿de acuerdo? es un corte, muy limpio, vamos a verlo, en pantalla, un segundo, no me está dejando ver la pantalla, entonces, vamos a continuar, aquí tenemos, en la rueda, la opción de, cambiar de libre, anatomía, como veis, puedo elegir, áreas de diente, puedo elegir, cúspide, diente entero, sin necesidad, de ir a tocar aquí, en cresta, lo elijo desde aquí, y aquí, sí que podemos, cerrar un poquito, la vertiente, y todavía, cerrar más, el efecto, de una grieta, una fisura, una fosa, pero, obviamente, tenemos unos límites, que es que, luego, nuestra fresadora, pueda llegar a fresar, esas zonas tan pequeñas, pero bueno, podemos hacer bastantes, cambios, desde aquí, ¿vale? entonces, lo volvemos a dar, en True Smile, tenemos el símil, característico, amarillo, y, le damos a siguiente, entonces, tendríamos la pieza, terminada, aquí, no recuerdo el material, que habíamos elegido, vamos a verlo, a, circonio, sí, bien, de acuerdo, entonces, si lo vemos en, True Smile, aquí, en color textura, podemos cambiar, podemos cambiar el color, de la pieza, vamos a elegir, un color, por ejemplo, A1, y de esta manera, lo vamos a ver, pues, como queda, el símil, de, de los surcos, se ve mucho mejor, si tenemos la característica, de Exocad, True Smile, de manera que, lo vamos a ver mejor, ahora, ahora, ya me funciona, la pantalla, perfecto, aquí, por ejemplo, si vamos a diseño libre, vamos a ir a experto, en, vamos a ver, vamos a cerrar esto, me cierro esto también, y, vamos a pedirle, un diseño libre, aquí, aquí podríamos marcar, en libre, pues, esas fosas, esas anatomías, como os estaba explicando, claro, tenemos que, usar el contraído, ¿vale? Entonces, es otra manera, de ver los surcos, y estas cosas, las características, de trabajar con, con Wacom, tenemos una característica más, que os quiero explicar, si ponemos el contraído, lo vamos a poner, en el símil, de material de impresión, hay una característica, que es, una ventanita, que donde tú pones el puntero, se abre, el modo precisión, el modo precisión, lo tengo optimizado, en el mando también, y este modo, lo que hace es, ser todavía, aún, mucho más preciso, de manera que, el corte, el dibujo, que estamos haciendo, va a ser, muy controlado, muy suave, y muy ligero, no nos tiembla el pulso, y, ha sido un corte, muy, digamos, que lo ha optimizado, Wacom, para que los puntos de presión, estén más controlados, vamos a hacerlo aquí, en esta zona, vamos a poner aquí, el modo precisión, y ahora, con shift, como veis, estamos haciendo el corte, muy controlado, estamos, como usando la espátula, de acuerdo, quitamos el modo precisión, y ahora vemos, ese corte, tan, fino, y tan, perfecto, que, que nos hace, la espátula digital, y por eso, es una herramienta, que, bueno, yo empecé a probarla, a mí me encantó, y obviamente, como habéis visto, durante toda la presentación, yo, estoy trabajando con ella, porque, me ofrece, perfectamente, el, el hecho de poder hacer, grandes rehabilitaciones, en este caso, es una pequeña rehabilitación, pero, puedo trabajar, de manera, similar, o recuperar, a como, estábamos trabajando, cuando trabajamos, manualmente, obviamente, deciros, que, en cualquier momento, podemos, os quiero enseñar, este mando, se pega en la pantalla, lleva una goma, que lo que hace, es que, se quede en la posición, que le ponemos, vale, y, aquí detrás, tenemos la posibilidad, de poner la pantalla, totalmente, vertical, así como, horizontal, de manera, que yo elijo, el ángulo, en el que voy a trabajar, es una, son unas herramientas, que como os digo, si las utilizan, en diseño gráfico, nosotros, en dental, las estamos usando, y optimizadas, correctamente, para trabajar, y que esto funcione, de esta manera, que ha sido nuestro trabajo, en soporte digital dental, pues, podemos conseguir, grandes resultados, más fiabilidad, en el diseño, más rapidez, y, bueno, os invito, a que veáis vídeos, o si queréis, algún día, si estamos por aquí, hacer alguna demo, y podáis, tocar, pues, todos estos instrumentos, bueno, la presentación, ha finalizado, y yo quería, dar las gracias, especialmente, The G-Shape, Iberia, y The G-Shape Italia, sobre todo, a Valeria, a Angelo, a David, a Pau, y a todo el equipo, de The G-Shape Europa, Italia, España, porque, es una gran iniciativa, no es fácil, es un gran esfuerzo, y es de agradecer, que hayan organizado, estas píldoras, estos webinars, gratuitos, para que, todos nosotros, podamos formarnos, y, os, os emplazo, a, que os deis de alta, en el próximo, Facebook Live, que será, diseña tu primera pieza, con Wacom y Exocat, aquí vamos a hacer, un casito, un poquito más, complicado, con algún puente, para que veáis la rapidez, y el diseño, con, con Wacom, y, nada, cuidaros mucho, espero, que todos estéis bien, os, saludo, desde, Vilano Village, y el true, y, os emplazo, a que os deis de alta, un saludo a todos, y, he seco, y, de la intro, y, 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 i, Gracias por ver el video.